hola muy buenas a todos mi nombre es oscar de pequeños proyectos y hoy vamos a iniciar con lo que es la construcción de la impresora 3d este será esta será una serie de nueve o ocho vídeos donde explicaremos absolutamente todo con respecto a la construcción de esta impresora y quiero también decirle que a la fin de la construcción de la impresora también quiero continuar a hacer unos cuantos vídeos con respecto a la modificación en sí crearemos nuestras propias piezas con nuestra impresora y la iremos modificando hasta llevarla a un nivel profesional bueno sin más que decir comencemos para la construcción de la impresora 3d lo primero que vamos a explicar son las medidas después explicaremos la parte comprada y la parte reciclada y por último la construcción de nuestra impresora 3d en madera bueno una vez aquí en la computadora le quería enseñar las medidas estas son las medidas las dividí en colores principalmente estas partes aquí que son las partes de abajo de la impresora la que forman un triángulo estas son las partes más largas son de 37.5 centímetros en las partes delantera y trasera que son estas y estas siempre en la parte de abajo miden 19.5 y también este aquí arriba mide 19.5 porque son cuatro partes igual las partes amarillas estos son tres listones de madera con la misura de 30 centímetros con la misura de 30 centímetros y esta parte aquí esta parte aquí es la parte que mantiene el eje x que tiene el eje x esta parte es de 35.5 centímetros y después nos encontramos después nos encontramos aquí con el eje z que es solo un listón que va hacia arriba y se mete por aquí y hace esta parte del eje z este es de 48.0 esta es la parte más alta que tenemos de la máquina bueno vemos un poco de cómo es la máquina yo hice este esta maqueta aquí en esta este dispositivo aquí para que ustedes los puedan ver cómo ha estado construido mayormente es fácil de construir no es difícil una vez que ya tenemos la la base construida es solo cuestión de minutos para iniciar a construir los demás las demás cosas bueno estas son las barras que yo puse aquí para que ustedes vean aquí tenemos la simulación de los motores cómo van cómo van puestos estos motores y esta es la parte la que tiene el estrusol esto es una placa de playbook un pedacito de playbook cortado en un cuadro cortado en cuadrado para que tenga el estrusol y esta es una de las partes más importantes que le había ya dicho este es el eje y este es una parte más importante donde tenemos dos pedacitos de madera estos no le puse la medida porque estos pedazos de madera ustedes lo pueden cortar a la medida que ustedes quieran como ustedes quieren el plato si lo quieren más grande o si lo quieren más chiquito bueno estos son dos pedazos de madera con un pedazo más grande de madera aquí atrás que es lo que lo tiene lo pueden pegar aquí con silicón o lo pueden pegar con los tornillos vemos aquí el motor del eje X donde está vemos aquí arriba el motor del eje Z y vemos aquí abajo el motor del eje Y bueno por ahora estas son las medidas y las partes de lo que es la estructura de la impresora 3D en madera y ahora les voy a explicar un poco con la impresora físicamente llegamos a la parte de los componentes los componentes comprado para construir la impresora 3D y vamos a iniciar con lo que es la polea la ven ahí es una polea de 20 dientes que dejaré como quiera en descripción esta es la sincronización de la polea y esta es la correa esta correa es un GT2 estas correas son buenas porque si lo ven ahí los dientes lo tienen redondo esto le permite a los motores hacer el giro más más veloce y tenemos los soportes estos son los soportes de los ejes de los ejes acoplador este acoplador es un acoplador un acoplador flexible si lo ven ahí si es un acoplador flexible muy importante después yo le voy a explicar por qué ese acoplador es muy importante tenemos esta parte aquí que es la parte que tiene el motor no preocuparse porque esta parte aquí viene con el motor esta parte aquí viene viene con el motor y usaremos este tipo de de cajebola si la ven es muy pequeña a ver si la ven ahí si si es muy pequeña a comparaciones con la cajebola normal es muy pequeña y si ustedes quieren pueden usar una cajebola de estas si no tienen estas chiquitas porque estas chiquitas son un poco difícil de conseguir y utilizaremos también estos rodamientos estos rodamientos son imprescindibles en esta impresora podemos usar otros pero estos también para el eje el eje Z son imprescindibles ya que con estos rodamientos ajustamos muy bien la impresora principalmente las medidas esta es otra parte de rodamiento con la que utilizamos para hacer el eje Y que este eje es muy importante el eje Y pero yo después le explico porque utilice también de lo del plástico pero como quiera pueden utilizar esto que eso es lo más fácil de conseguir y utilizaremos este cubo pero yo sé que muchos no lo encontrarán fácilmente este cubo porque este cubo si lo ven ahí este cubo lo compre en China dura un tiempo demasiado duran dos meses para llegar y este cubo es para la varilla roscada la varilla roscada esta varilla roscada ya viene con su tornillo y este cubo lo que hace es que entra la varilla entra y con par de tornillo si lo ven ahí se fija y esta es la parte del eje Z mayormente la parte el eje Z es el que tiene más par de comprada bueno ahora le enseño un poco de lo que es la impresora en sí y donde van todos estos componentes bueno lo primero que quiero enseñarle es si lo ven ahí estos son los le hacemos un un zoom para que vean un poco bien ahí estos aquí estos son los soportes que van aquí bueno una cosa le quería decir que en la parte que le enseñe en la computadora en el diseño que hice yo en la computadora en esa página una cosa que le quería decir importante es que no le dejaré el archivo del diseño de lo que hice en la computadora porque ese archivo cuando sale sale sin colores porque mayormente se programa solo para crear piezas para construirla en la impresora y cuando tú la descargas sale como un peso un pedazo único y no tiene forma de conocer las medidas y nada de eso es mejor que ustedes pausen el video y vean todas las medidas entonces estos son los soportes de los ejes estos ejes también los compré estos ejes son de 40 centímetros este de aquí lo corté porque salía demasiado bueno lo que quería decir es que en el video en el prototipo que hice en el computer este pedazo de madera está aquí atrás no está adelante es decir porque yo cuando hice esta impresora después me di cuenta que tenía que ponerlo atrás no adelante porque poniéndolo adelante el eje x solo llega hasta aquí y no puedo imprimir más a esta parte entonces poniéndolo aquí atrás podemos llevar el eje x más atrás y evitamos de estar metiéndole tuerca para que el motor vaya para que el motor si lo ven ahí ok perfecto si lo ven ahí para que el motor no vaya más adelante que ven que tuve que poner una tuerca aquí para que el motor no vaya un poco más adelante porque esto me lo lo soporte que son estos me lo me pusieron esto mucho más adelante y entonces tuve este tipo de problemas bueno no lo so si ven ahí si lo ven el cubo ven el cubo que está ahí dentro pero no se preocupen porque le enseñaré a hacer un cubo o le mostraré un cubo como pueden resolver este problema este problema bueno este es el acoplador déjenme subir un poco la cámara para que lo vean este aquí es el acoplador flexible si ustedes ven cuando yo giro no tienen ningún tipo de presión baja y sube porque estos acopladores aunque si tu te equivocaste y pusiste un poquito la medida equivocada él como quiera absorbe esa ese rol esa medida la absorbe él porque tiene eso flexible bueno estas son la parte que le quería enseñar esta parte es aquí hacer un poquito de zoom para que la vean bien esta un poquitino ok y estas son aquí aquí estas son las partes estas que le estaba diciendo que es importante ponérsela porque si se la ponemos con como yo hice aquí en el eje en el eje y que lo pegué con con cola lo pegué con silicón lo pegué con silicón esto puede tener problemas porque porque después no te queda el de abajo y el de arriba igual entonces esto cuando va bajando y va subiendo se bloque se bloque el motor se esfuerza un poco y pierde un paso al perder un paso entonces ya nuestra pieza se dañó bueno esta es la polea que le estaba diciendo de la polea esta polea mayormente la usan los motores que tiene la correa por ejemplo este motor desde que lo ven aquí ese es el motor del eje y del eje x que tiene la polea esta es la polea que le estaba diciendo y esta parte aquí esta parte aquí es la que tiene el sincronizador el sincronizador de polea yo le puse aquí atrás no se si lo ven lo puse aquí atrás una tuerca más grande para ponerla un poco más fuera porque esto tiene que tener también una una medida exacta para que esto vaya y venga y no se bloque tienen que ser mayormente todos los ejes que no se bloquen sean fluidos que fluiscan para adelante y para atrás bueno una parte muy importante que se me olvidó decirle esta parte aquí esta parte aquí es la parte del estruzol yo lo compré yo lo compré ahora cuando ya tengamos nuestra impresora ya imprimiendo podemos construir esta parte aquí pero yo tuve que comprarlo porque no tenía la facilidad de construirlo no tenía ninguna persona que me ayudara hacer esta parte aquí del estruzol bueno ahora pasamos a esta parte aquí que entramos ya en lo que es la parte reciclada un poco de cosa reciclada esto es una abrazadera si la ven esto es una abrazadera esta abrazadera son de las que tienen los tubos eléctricos con lo lo que son de hierro los tubos eléctricos que son de hierro de aluminio esas son las abrazaderas esto es lo que tiene el estruzol yo lo puse ahí porque eso son lo que tiene el estruzol y de esta parte aquí que le estaba diciendo esta parte aquí yo puse aquí atrás si lo ven aquí atrás el eje aquí esta tiene dos taillera y silicón negro agarrando esta parte de playbook y aquí atrás si lo ven para agarrar la correa yo le puse dos tornillos si lo ven ahí dos tornillos que pasan de adelante atrás y esta correa aquí yo la pegué con coquí esta le puse un taillera déjame ver si la pueden ver vamos a meterla un poco más para acá yo le puse un taillera aquí a esta correa aquí que ustedes pueden ponerle también a la otra correa un taillera yo la pegué con coquí para inventar para ver cómo funcionaba bueno esto es lo que es el eje x aquí aquí esperen un momentico que le quería enseñar esta parte aquí esta parte 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 de aquí ok perfecto la giro un poco para que lo vean bien bueno esta parte aquí yo utilicé dos tornillos y lo pegué con silicón esta parte aquí están arriba de los tornillos y yo lo pegué con silicón estas gomas aquí no están haciendo nada esta goma yo la encontré yo la encontré en una impresora de esas normales que veo cada rato de salmo que lo encuentro en la basura y la de salmo y cojo piezas para hacer cosas recicladas y la otra parte aquí si ustedes la ven no si ustedes la ven no la puedo ok vente que cambio un poco ok perfecto esta parte aquí son partes con abrazadera esa abrazadera es la misma que yo le enseñé aquí en el extrusor si aquí esta es la parte de adelante del extrusor esta abrazadera yo le puse la goma abajo para para porque porque lo estas abrazaderas son muy grandes entonces ustedes pueden conseguir la abrazadera de esta más pequeña también se la pueden poner del otro lado esto es lo que es el eje x esta es la parte del eje x y ahora vamos con el eje y que es uno de los es un poquito más complicado le daré un zoom para que ustedes vean esta parte aquí que esta es una de las partes que yo siempre he dicho que es un poco complicada y vamos a enfocarla un poco enfocamos un poquitino ok y ahí tenemos esta es la parte de esta es la parte este es el corazón del eje y esta parte aquí es la que permite que el eje y se mueva ahora ahora entonces yo aquí utilicé otro sincronizador de polea utilicé este sincronizador de polea utilicé otro de estos de otra polea para la correa yo le dije donde hay una correa donde hay una correa escúseme que no enfoco bien donde hay espérate que no está enfocando no está enfocando no está enfocando ok ahí donde hay una correa tienen que ponerle una polea de esta y aquí está la cajebolita esta es la cajebola pequeña ustedes le pueden poner una cajebola más grande pero recuérdense que el problema reside en el hoyo tienen que hacer a la placa a esta placa tienen que hacerle un hoyo más grande y un tornillo más grande ese tornillo será de 13 o de 10 no lo son esta parte aquí es la que permite que la correa se estire que la correa se estire porque si la correa tiene que estar bien estirada porque si la correa no está estirada el motor cuando hace un movimiento rápido pierde un paso es decir la correa patina y pierde un paso bueno para que esta correa sea así estirada yo utilicé este método guarderla ahí voy a ver si se puede ver ok perfecto ahora veo un poquito lo pongo un poquito más allá esto es un tornillo que puse aquí esta pieza la agarre con un tornillo un pedacito de esta misma de este mismo material y lo puse aquí con un sprint ese sprint lo conseguí también reciclado en la en las impresoras viejas ese sprint es el que permite que la correa te dura este sprint así que si ustedes pueden conseguir un sprint de eso lo meten ahí lo ponen con un tirel con la correa aquí que está agarrada con un tirel lo ven y tiran la correa esto es lo que quería enseñarle con respeto a la construcción de esta impresora ahora espero que en los comentarios si no entienden nada si no entienden algo me hagan saber porque así yo le explico y vamos construyendo en un modo que sea entendible no quiero que nadie se se quede atrás que vaya conmigo y así podemos seguir nuestro proyecto y construir nuestra impresora 3D para hacer más proyectos más mejor bueno no le hablé de esta parte aquí no le hablé de esta parte aquí porque esta parte aquí esta parte aquí yo hablaré después esta es donde va el el plástico para imprimir esta parte aquí no la no la entre porque también he hecho dos partes una que no es que no va eh junta con la impresora y esta que va junta con la impresora y seguro le gustará más esta porque va junta con la impresora y así no tienen que estar moviendo dos cosas bueno esto es mayormente lo que le quería enseñar de la construcción de la impresora en 3D ok y ahora quiero enseñarle algo un poco rápido quiero enseñarle a cómo construir el eje y para que ustedes tengan una idea de cómo hay que construirlo porque este es el eje más importante como ya había decido este es el eje más importante una cosa que estaba olvidando es estas partes aquí tendré que le doy un zoom para que ustedes lo vean bien ok ok estas partes aquí si la ven son dos tornillos que están agarrados aquí con una tuerca y tienen un e-print este es este es este es que están aquí estos dos sprints y aquí atrás también tenemos estos dos sprints que no lo pueden ver en la cámara pero aquí atrás también tenemos dos sprints esto es para agarrar el vidrio que tenemos que poner aquí como plato como cama caliente yo no uso cama caliente en esta impresora utilizo un pedazo de vidrio si ya lo habían visto como imprime que eso lo veremos más adelante y imprimimos en un en un pedazo de cristal porque en un pedazo de cristal porque el cristal es el más plano y más perfecto es decir tú metes un cristal ahí y si lo lo nivela bien es decir que es una base perfecta bueno lo que le quería decir es que ahora haré un pequeño vídeo pequeñito o seguiré este mismo vídeo para enseñarle cómo construir esta parte aquí del eje y así tengan una idea de cómo hacerlo y así tengan una idea de cómo hacerlo no 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 no